¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder. El ambiente en el estadio es sencillamente espectacular. Digno de un encuentro como este. Señoras, señores, no se muevan de ahí porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. La fiesta del clásico. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Fiesta del clásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fernández decide abrirla por la derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lanzan con todo en la contra. Balón largo por arriba. La juega por el medio. Cuidado que puede terminar en gol. Peruzzi. Fernández. Pase largo por arriba de todos. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Cristaldo. La tira larga, evitando el medio campo. Abren la pelota con ese pase a hueco. La juega por afuera. Cuánto espacio dejaron. Magnífico lo que hizo. La saca fuerte hacia arriba. Gana el balón. Es falta, amigos. Tiro libre. Le da al arco. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Fernández. Buen ritmo tuvo el comienzo del partido. Ya tuvimos una chance para cada uno. Se la saca de encima. Ortigosa. Fernández. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Envío largo del arquero. Ortigosa. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. La juega profunda. Me parece que quiere enganchar por adentro. La cruzan al medio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! San Lorenzo cuida la pelota. Y la maneja con paciencia. Pero lejos del arco rival. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Le pegó nomás. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No. Así no. 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 Tira un pase largo. La saca fuerte hacia arriba. Fernández. Ortigosa. Buen intercambio. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien. Muy bien. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. Fernández. La juega hacia arriba. Le pegó. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. 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 De San Lorenzo. Se abre el partido nomás. Metió una contra letal. Sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en la mitad de la cancha. Quedás muy abierto. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. San Lorenzo pega primero y se pone uno a cero. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Es un pase que rompe la defensa. La mandan hacia adentro. Ortigosa corta el avance. Muy atento. Tira un pase largo al vacío. Cómo la picó. Tremendo. Impresionante disparo. El uno. El uno. El uno. Salvada monumental del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Tobio. La impulsa buscando a los de arriba. Fernández la juega por la derecha. Allí va el cabezazo. Gol, 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 gol. Sí, gol. 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 Golazo. Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Intenta un pase al vacío. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Aleja el peligro con ese despeje. Y el árbitro la cobra. Estiro libre. Cambio de frente directo a un compañero. Ortigosa. San Lorenzo tuvo una ráfaga goleadora en los últimos minutos. Y se pone en ventaja por dos a cero. Recibe el paso en el área. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Recibe en zona peligrosa. Que bien se desmarcó por afuera. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Acevedo. Acevedo. La tira lejos de su campo. Le va a pegar. Le va a pegar. Pasó muy bien. ¡Epa! Falta, falta, falta. Infracción. Tiro libre. Venga para acá, le dice el Pinto. Esto es para usted. Amarilla. Amarilla. Zapata. Fernández. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. La saca fuerte hacia arriba. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? San Lorenzo sacó una buena ventaja en la primera mitad. Aprovechó el desorden del rival tras el primer gol. Y enseguida volvió a golpear. A partir de ahí, el conjunto rival ya no tuvo respuestas. Ni futbolísticas, ni anímicas. Están 2 a 0 arriba. Pero todavía falta el segundo tiempo. Acomodencer el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Metió el disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 enorme definición. ¡Viva el fútbol! El gol llegó muy rápido. Enseguida nomás. Tan rápido. Que en esta parte complementaria puede haber más emociones. Enorme gol. Enorme gol con un pase de tango incluido. Gambetta enfrentó al arquero y hay un golazo. Se abrió paso a pura habilidad y descolocó al arquero para definir. No lo podían parar. Impresionante. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa y lo consiguieron. Es el momento justo de ir a buscar el empate. Muy bien jugada esa pelota. Intenta alejar el peligro de su área. La pelota abandona el terreno de juego. Se va al córner. Sí, señor. Hay córner. Hay tiro de esquina. La resuelve reventando esa pelota. Otra posibilidad desde el córner. ¡El cabezazo! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Zapata. La saca fuerte allá arriba. Firme y atento para despejar. Zapata. Ortigosa. Ortigosa. Tobio. Se la saca de encima. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Fernández. Fernández. Abre el juego con ese pase largo. Centro de Centurión. Aleja el peligro por ahora. Saca el pelotazo largo. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Peruzzi. Me parece, me parece que ahora vamos a ver un partido diferente. Coincido, Rodo. Todavía siguen ganando, es cierto. Pero ahora la ventaja es mínima. Así que no pueden descuidarse en el fondo. A ver quién va. Ortigosa. Fernández. La tira al hueco. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Pelotazo largo y al hueco. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Saque desde la banda. Huracán está por hacer una modificación. A ver quién se va. Balón largo hacia los delanteros. Fernández. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro al área. Se tira con todo barrer. Abre la defensa con un pase entre líneas. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Cristaldo. Es falta. Ojo que se están diciendo de todo. Se quieren ir a las manos. Hay un par de jugadores que están enojadísimos por esta entrada. Bueno, ya está, muchachos. Ya está, tranquilos. Este es fútbol. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Le pegó directo. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. La juega bien hacia adelante. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Cristaldo. Se viene con todo. Ortigosa. Vuelve a ganarla. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea. Y buscar el empate. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Gran pase a través de la defensa. Al ver que el equipo rival no te lastima. A veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Es de manos. San Lorenzo. Solo tiene que aguantar unos segundos más. Ortigosa. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área. Y terminaron forzando el error. Tobio. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Lucha por no perderla. Cristaldo. Cordero. Pase largo hacia la zona del córner. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Intenta un pase al vacío. Fernández recibe con peligro. Fernández busca atacar por el lateral. Ortigosa. 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 Abre el juego por la izquierda. La juega profunda. Centro al medio. La saca justo con buen rechazo. Centurión. Cuando el remate sale desviado. Qué cerca estuvo de marcar. Se ha terminado el partido. Final de la fiesta del fútbol. Se ha terminado el juego. Atacaron y atacaron. Fue una victoria trabajada. Sacrificada. Sufrida. Pero finalmente. El festejo es todo suyo. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? Los que jugaron en este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches. Y muchas gracias de parte de quien les habla. Rodolfo de Paoli. Y mi compañero de siempre. El señor Diego La Torre.